Hoy 17 de mayo se celebra el Día contra la LGTBI-fobia y como acto reivindicativo en Conil se ha procedido alizado de la bandera del colectivo LGTBI en la Plaza de la Constitución. En este acto han participado muchos alumnos y alumnas de primaria de los distintos centros educativos de la localidad, ya que a lo largo de esta semana se han realizado actividades en los centros y fuera de ellos para educar en igualdad a los niños y niñas del municipio. El alcalde de Conil, Juan Bermúdez, ha leído un manifiesto en nombre de los representantes municipales mostrando el rechazo a todo acto de odio hacia el colectivo LGTBI. Hoy 17 de mayo es el Día Internacional de la LGTBI-fobia y para conmemorar este día nos concentramos hoy aquí para mostrar nuestro rechazo hacia los delitos de odio y desprecio hacia el colectivo LGTBI. Y en general, para reivindicar algo tan básico como respeto, que debe ser la base de la humanidad. Todas las personas, independientemente de su condición o identidad sexual, tienen el derecho a disfrutar de sus vidas con dignidad y respeto. Desde la Asociación La Janda LGTBIQ, Raquel García, ha pedido que se siga alzando la voz para seguir luchando por los derechos de este colectivo. Creemos que hay que conseguir objetivos y esto se hace con esfuerzo, siendo reivindicativo. Tenemos que reclamar nuestros derechos porque nos ampara la Constitución. Y no hacerlo nos hace invisibles, con lo cual perdemos todos los valores. Y queremos que sigáis creyendo en el colectivo, en la sociedad y que no tiremos la toalla. En este acto se ha puesto de manifiesto que la educación en igualdad es algo fundamental para el desarrollo de la sociedad.